Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Force India. Bueno, como ustedes sabrán, Force India presentará en México, así es en México, su BJM08 y esto debido a que como está Sergio Checo Pérez como piloto del equipo Force India lo presentará el próximo 21 de enero porque ya falta muy poco para que los equipos muestren sus nuevos autos para esta nueva temporada de la Fórmula 1 que como sabemos parte el próximo 15 de marzo en Australia y bueno, como ustedes sabrán esto se debe a la elección de Force India en México se debe a que por la gran importancia de los patrocinadores que tiene la escudería india que son mexicanos como por ejemplo la empresa de telecomunicaciones del empresario mexicano Carlos Slim que son Telmex, Claro, Telcel y bueno, yo me gustaría conocer si más equipos de la Fórmula 1 si el resto de los equipos de la Fórmula 1 cuando van a presentar sus automóviles para esta nueva temporada y bueno me gustaría saber también si Ferrari va a presentar su auto para este año así que espero que se conozca pronto la fecha bueno, eso ha sido todo por hoy no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien camis